Alzaré mis ojos hacia los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Notará su viaje en paladero Y ni se dormirá el que te guarda He aquí no se adormecerá Ni se dormirá el que guarda Israel He aquí no se adormecerá Ni se dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna, ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida Y tu entrada desde ahora y para siempre Me dará Jehová guardará tu piel Jehová guardará tu piel El que guarda a Israel.